Hola, ¿cómo están amigos de Prensa Chalaca TV? Muy buenas y cordiales días, hoy estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo una vez más a través de nuestras imágenes, llevándole cada uno de los hechos que se suscitan en la provincia constitucional del Callao. Y en esta oportunidad para transmitirles e informarles acerca de cómo se va desarrollando esta campaña masiva de vacunación que el gobierno central está ejecutando a través del MinSA para todos los ciudadanos peruanos, así es. Y así como en el distrito de La Punta, hoy se inicia esta campaña de vacunación, en los diferentes distritos de la región Callao y de Lima Metropolitana, también el MinSA estará desarrollando la vacunación que tienen programado. Ojo, no se confunda, si bien es cierto, el gobierno ha manifestado de que esta campaña de vacunación es general, general, pero queremos aclarar algo que estábamos escuchando y que posteriormente lo vamos a confirmar con la doctora representante del MinSA, que la vacunación es por segmentos de edades. si su niño hasta los cinco años aún no ha sido vacunado contra la disteria, que es el problema mayor y que está llamando en estos momentos a que la mayoría de los niños sean vacunados, si no ha sido vacunado, tráigalo y vacúnelo. Pero si tiene todos, todas sus vacunas, que como todo niño y cualquier padre responsable lo hubiese hecho con sus hijos, no es necesario porque ya está protegido. Esto es solamente un adelanto que yo les puedo dar conforme a información que he obtenido previo a la transmisión que estamos realizando en vivo y en directo. Vamos a mostrarles imágenes de cómo es que se está desarrollando esta campaña de vacunación aquí en el distrito de La Punta. Como podemos observar, este es el centro integral del adulto mayor, el Cian de La Punta. Este es el lugar donde se va a proceder a vacunar a las personas que han asistido voluntariamente para la ejecución de estas. Ya se encuentran en el lugar los efectivos de la Marina de Guerra del Perú, la Policía Nacional, que están brindando la seguridad y haciendo cumplir pues el protocolo establecido por nuestras autoridades. Vamos a pasar al interior, lugar donde se encuentra solamente un grupo de personas que están desde tempranas horas de la mañana, toda vez que la campaña de vacunación había sido programada y difundida a partir de las ocho de la mañana. Es un gran número de personas, jóvenes, adultos, niños, que se encuentran aquí esperando su turno para ser vacunados por los efectivos o trabajadores del MinSA. Podemos notar pues que no hay mucho distanciamiento social de sí a sí a esperamos que la policía pues pueda poner un poco más de orden en ese aspecto aquí al interior del adulto mayor. Se supone que se debe de mantener dos metros o metro y medio como mínimo de persona a persona pero sin embargo vemos personas muy juntas. Vamos a preguntar a ver dónde está los primeros. Hola. Buenos días, buenos días. ¿Desde qué hora están esperando la vacuna? Pero se ve que ha dormido acá. Parece que hubiera dormido acá. Cuéntame. ¿Qué opina de esta campaña que está ejecutando el gobierno para todos los ciudadanos? Me parece bueno, ¿no? Para que puedan vacunar a los niños que no se enfermen del nuevo virus que está atacando a todos. Pero está de temprano, mucho más antes de las siete, ¿no? No, siete y media. Ah, correcto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, sí, son palabras de los vecinos del lugar que están esperando tranquilitos. Ve, hay niños también. Felizmente todos están con su mascarilla. Hay un gran número de personas. A ver, sí. Ya se están acomodando. Buenos días, ¿se les puede preguntar? Ya. Ya están en la cola, no desean dar declaraciones. ¿Podrían separar sus sillitas por cuestión de seguridad? Ah, es de la misma familia. No hay problema. Bueno, señores, sabemos y conocemos y siempre se ha dicho de que cada persona es responsable de cuidar su propia integridad, además solamente el gobierno está recomendando la situación a las personas para que tengan el mínimo, el máximo de cuidado. Pero bueno, ya estamos aquí. Vemos la gran cantidad de gente. Aún no se inicia la campaña de vacunación, pero vamos a otro lugar. Esto es solamente parte de la del gran número de personas que se encuentran. Ojo, en este lugar aproximadamente habrá unas 70 personas, pero los han trasladado hacia la cancha de Fulvito, donde están esperando para hacer, para que puedan luego ser transferidos a esta zona del local del adulto mayor para la respectiva vacunación. Imagínense si hemos, acabamos de ver aproximadamente 70, 70, 80 personas a la punta, el otro grueso de personas que están esperando en este lugar. Vamos a ver. Estos son los exteriores, exteriores de la cancha de Fulvito. Miren la gran cantidad de personas que en estos momentos están aquí esperando su turno. Bueno, en este en este lado sí están un poco más ordenados. Hay que reconocerlo. Este es el número de personas. Aquí si quiere están un poco más al, más distanciados, aquí están más este, más abierto, hay más apertura, más ventilación, un espero un poco más agradable, digámosle, para que puedan ser vacunados y puedan llegar a su turno. Estamos justo al costado de la zona ecológica y reservada. Esto es la Poza de la Arenida. Como ustedes están viendo, aire fresco, mucha tranquilidad y las personas pues aquí esperando su turno. Sigue llegando la gente a este lugar para poder estar aquí. A ver, díganme señora, a ver, pregúnteme. La vacuna dice que solamente es para hasta los 45 años, o sea que yo que tengo 63, ya no me puedo poner la vacuna. Bueno, hasta donde sabemos, y eso nos lo va a aclarar la responsable del MinSA, ojo, esto, esta campaña lo está organizando el gobierno, tenemos entendido que las vacunas son por segmentos, eso es lo que sabemos. A los adultos mayores hay un tipo de vacunación distinta que es la neumococos, si no me equivoco. ¿Pero está dando la disteria, no no? Eso es lo que tengo entendido. Como les repito, en la entrada ahí está, en la entrada del local donde están vacunando, ahí está la representante. Si me da la disteria, ¿a quién le echa la culpa? Al Ministerio de Salud, acá, a MinSA, ¿a quién le echa la culpa? Por eso, este, como lo vuelvo a repetir, nosotros solamente estamos informando al público en general. Los adultos mayores tienen que estar protegidos. Los adultos mayores tienen que estar protegidos porque tenemos menos defensas. Muy bien. Entonces, ¿cómo va a ser que no nos van a poner la vacuna a nosotros? Y es a nivel nacional, y nosotros también somos parte del Perú, yo soy peruana, tienen que poner a mí mi vacuna. Completamente de acuerdo con usted, señora. Esperemos de que así sea. Vamos a seguir informando. Estamos informando, son los comentarios que algunos vecinos, pues, están, este, prestando a la, a nuestras cámaras. Es Prensa Chalaca TV, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el distrito de La Punta, acerca de cómo se va desarrollando esta campaña masiva de vacunación que el gobierno central ha programado para todos los ciudadanos peruanos. A ver, amigo, una preguntita, ¿cómo está? ¿Desde qué hora se encuentra usted acá esperando su turno? De las ocho de la mañana. Ocho de la mañana. A ver, vamos a ver, sale la pregunta del billón. ¿Qué conocimiento tiene usted acerca de esta campaña? ¿De qué se trata? Sobre las diferentes vacunas para personas vulnerables, personas, niños, adolescentes, hay diferentes vacunas. Muy bien, se ve que está usted muy bien enterado, me parece muy bien. Sí, exactamente, la vacuna está, se va a ejecutar por segmento de edades y dependiendo sea necesario, ¿no? Si no lo han obtenido antes. ¿Qué opinión le merece este lugar y cómo lo están haciendo esperar? Bueno, la espera vale la pena, ¿no? El ambiente de espera también es bueno porque estamos al aire libre, todo, se mantiene la separación, hay que esperar nomás, pues. Y disfrutando de este hermoso paisaje de La Punta, ¿no es cierto? Sí, y reencontrarnos con compañeros y amigos acá del distrito, ¿no? Que a veces no nos vemos por la pandemia, que estamos metidos. Muchas gracias, amigo, por sus declaraciones. Seguimos, seguimos transmitiendo en vivo y en directo, sí. En esta zona aproximadamente, hablando 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 25 personas más o menos. Hay 4, 6 filas. Son cerca de 140 personas que aproximadamente se encuentran en este lugar. Estamos aquí en vivo y en directo, sí, desde el distrito de La Punta, para prensa Chalaca TV. Primer medio informativo de la provincia constitucional del Callao. Bueno, vamos a ver si ya se inició. Queremos informar que, bueno, hubo un pequeño retraso en la llegada del personal del MinSA con todas las vacunas. esta campaña estaba programada a iniciarse a las 8 de la mañana. Sin embargo, el personal del MinSA ha llegado al local 8 y 30 de la mañana. Y vamos a ir al lugar para poder informarles si es que ya se inició la campaña en este lugar, en La Punta. Entonces, nos trasladamos hacia el local del adulto mayor para ver si ya se inició la campaña de vacunación. Y ojalá podamos, este, tener, pues, este, declaraciones de la persona responsable del MinSA con relación a esta campaña masiva que se está desarrollando aquí en el distrito de La Punta. No se olviden de compartir esta transmisión en vivo y en directo con todos sus contactos y así juntos podamos lograr de que la familia de prensa Chalaca TV siga creciendo. siga creciendo y más hogares puedan estar al día en la información en cada uno de sus respectivos hogares. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí en el local del adulto mayor. Nuevamente estamos en el lugar. los orientadores indicándoles a las personas el lugar donde está ubicada la cola, la cola, porque existe una cola. Algo está pasando en estos momentos. Permítennos, perdón, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Hay movimiento. Esta campaña, pues, como le volvimos a repetir, está organizada por el MinSA, el Ministerio de Salud. Hola. Al parecer hay una descoordinación en la ubicación de las personas. Bueno, los miembros de la Policía Nacional, tratando de organizar esto. Y sí, ya se dio inicio a la vacunación de las personas. Esta es la zona de ejecución de la vacuna. Vamos a ver si podemos conversar con la doctora que está como responsable en este sector de la punta. y de esta campaña masiva aquí en el distrito. Buenos días. Buenos días, doctora. Estamos en vivo y en directo para Prensa Chalaca TV. Coméntenos, este... Parece que hay un poquito de desinformación en la población con respecto a la campaña que se está ejecutando hoy día. ¿Nos podría explicar, por favor, y detallar de qué manera y para quiénes están dirigidas las vacunas? Bueno, esta es una vacunación a nivel nacional. No estamos disminuyendo a nadie. La vacunación es para todos. Estamos vacunando tanto adultos, niños, adultos, adultos mayores, adolescentes. Ahora, en los niños menores de cinco, estamos colocando los refuerzos de todas las vacunas y las dosis que les están faltando. En cuanto a la disteria, también se les está colocando a los niños menores de cinco años, hablando de cuatro años, once meses. Luego, en los adolescentes, estamos colocando la vacuna del PBH, vacunas que les están faltando, y de doce años para adelante, hasta los cuarenta y nueve años, a las mujeres se les está colocando la vacuna de la disteria. A adulto y a adulto mayor se les está colocando la vacuna del neumococo y la vacuna de la influenza. Entonces, acá nosotros no estamos disminuyendo a ninguna edad. A todas las edades se les está colocando las vacunas requeridas. Estamos trabajando justamente con el slogan del Ministerio de Salud. Y esto indica justamente las vacunas que son necesarias para la población. Bueno, los varones estamos colocando la vacuna en la disteria hasta los sesenta y cuatro, máximo de sesenta y cinco años, no más. Y las mujeres hasta los cuarenta y nueve años. ¿Por qué? Porque ya tienen un refuerzo. Entonces ya no necesita la vacuna en la disteria después de los cuarenta y nueve años la mujer. Porque durante el embarazo ya la ha tenido. Y en campañas anteriores ya también las hemos colocado. Y en el adulto mayor ahorita lo indispensable es influenza y neumococo. Ya están protegidos. Empecemos justamente la coordinación. Es que lo que buscamos es proteger justamente la etapa que es el niño menor de cinco años. Y el adolescente a partir de los doce años. A ellos les podemos colocar la disteria. Ah, correcto. Correcto, doctora, está bien claro. Entonces, amigo de Prensa Chalaco, ustedes lo han escuchado. Hasta los cincuenta y nueve años se pueden aplicar lo de la disteria, ¿no? ¿Cuarenta y nueve años? Disteria. ¿Cuarenta y nueve años las mujeres? Claro. Y hasta sesenta y cuatro, sesenta y cinco años los varones. Correcto. Entonces, yo aplico también. Así es que voy a hacer mi cola. Ustedes ya tienen conocimiento. Muchas gracias, doctora. Ya tienen conocimiento del rango de edades, el tipo de vacunas que se les va a aplicar. Ahora, con respecto a la vacuna contra la disteria, la doctora ha sido clara y enfática. Solo se les va a aplicar hasta los cincuenta y nueve años en el caso de los varones. Y en el caso de las mujeres, hasta los cuarenta y nueve años de edad. Ese es con respecto a la vacuna de la disteria, contra la disteria. Y a los adultos mayores se les va a aplicar la vacuna de influenza o neumococo. Así es que ya saben, amigos que nos siguen a través de las imágenes de prensa Chalaca TV. Tengan claro y algo que acotar. Si su niño, si su niño menor de cinco años, no ha tenido o no ha sido aún vacunado contra la disteria. Este es el momento de hacerlo. Permíteme, por favor, voy a salir. Muchas gracias. Este es el momento de hacerlo y ejecuten su vacunación en este lugar. No sé si en la mesa de control tengan alguna pregunta más para realizar. Vemos pues que ya se organizaron, ya están siendo vacunadas las personas. Y esta campaña continuará hoy día, durante todo el día, hasta las doce y treinta del mediodía. Sí, hasta las doce y treinta del mediodía se realizará esta campaña organizada por el MINSA. Ahora, vamos a ser claros y enfáticos que esta campaña de vacunación la está organizando el MINSA para todo, en todo el país. Ojo, no solamente es en la punta, es en todo el país. Así que a estar atentos, a informarse mejor, para no estar viniendo a hacer cola en vano, ¿no? Si su niño ya tiene las vacunas completas, no se preocupen que ya están protegidos. Muy bien, vamos a cerrar esta transmisión en vivo y en directo. Una vez más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por estar siempre con nosotros y hacer que la familia de prensa Chalaca TV siempre esté informado a través de nuestras transmisiones que a diario y en cada lugar de la región Callao estamos compartiendo con ustedes. Soy Ángel Coveña, les agradezco nuevamente su atención y conmigo será hasta la próxima. Desde el Distrito de la Punta, para Prensa Chalaca TV.